Punto por punto. Jueves 3 de noviembre del año 2016, sea usted bienvenido en Punto de las Noticias. Cientos de jóvenes estudiantes de la preparatoria de Jojutla, encabezados por el rector Alejandro Vera y los padres de los cuatro jóvenes asesinados y encontrados ayer marchan esta tarde allá en el sur del estado de Morelos. Exigen justicia y detener a los culpables. Perla Aguilar. La preparatoria en cuanto a Jojutla recibió a Alejandro, Melesio, Emiliano y Francisco, alumnos de primer año y segundo grado, que fueron masacrados en Yautepec. Sus cuerpos fueron localizados el miércoles degollados. Fueron vistos la última vez en la comunidad de Ticumán, a donde fueron a una fiesta de disfraces por la noche del martes. Este día en una caravana llegaron a la prepa, en donde les hicieron una misa de cuerpo presente para darles el último adiós por parte de sus amigos y familiares. Estuvo presente el rector Alejandro Vera Jiménez, quien demandó justicia. Como lo adelantó apresuradamente ayer la Fiscalía, hoy Javier Pérez Durón aseveró que en el asesinato de los jóvenes no participó la delincuencia organizada. Tenemos líneas de investigación muy sólidas. Yo creo que muy pronto les vamos a dar una respuesta contundente. Desde luego, por la secrecía de la carpeta de investigación, no les podemos dar todos los avances que tenemos. Ustedes han visto ya en los mismos medios de comunicación, se habla de algunos vehículos, también se habla salen por ahí declarando algunas personas que estaban en un lugar y se trasladaron a una fiesta, que salieron de esta fiesta y se fueron a otro domicilio. Perdón que sea tan escueto, pero así lo tengo que hacer en virtud de que estamos ahorita con la con la carpeta de investigación. Exige la barra de abogados al gobernador y el comisionado Capella cambiar la estrategia de prevención del delito. Edmundo Salgado. La barra de abogados del estado de Morelos aseguró que en Morelos no se puede continuar con la estrategia de seguridad, ya que no ha dado los resultados que se esperaban. Es por ello que esta mañana en conferencia de prensa, su presidente Miguel Ángel Roseta Flores exigió a la Comisión Estatal de Seguridad Pública un cambio en la estrategia de prevención del delito, así como también la integración de los consejos ciudadanos que tomen participación en materia de seguridad. Lamentaron el asesinato de los cuatro jóvenes en el municipio de Yautepec y aseguraron que las autoridades deben de hallar con los responsables a la verdad posible. Hoy requerimos y exigimos una estrategia integral social de prevención del delito y combate a la delincuencia. Solicitamos que se cumpla con el artículo 21 constitucional y así como el 73 de la constitución que establece la coordinación de las diferentes esferas del gobierno. Toman militantes del PRI la sede del partido exigen se publique la convocatoria para elegir al nuevo presidente estatal. Que sea la misma militancia morelense la que decida quién dirigirá el partido, creo que en Morelos tenemos muchos con capacidad para dirigir y nosotros los morelenses somos los que debemos de ponernos de acuerdo, no que nos manden delegado tras delegado. Antes de ser expulsado por traición a los principios de Morena, el diputado Manuel Nava Amores se adhirió hoy al movimiento ciudadano. Pues hemos tomado la decisión de hacer la invitación y de la aceptar, entonces el día de hoy a las cuatro de la tarde estaremos anunciando esta tesis. ¿Se fortalece el movimiento ciudadano? Sí, claro, por supuesto, es un nombre con un liderazgo indiscutible en el oriente. Plantea nuevamente el senador Rabín Salazar ante la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciativa para la atención y protección de con nacionales en el extranjero. Estamos hablando de poco más de 12 millones de compatriotas que por muy diferentes razones han tenido que emigrar. En esta iniciativa se contemplan entre otros temas un presupuesto anual permanente para repatriaciones, asesoría jurídica, visitas a cárceles, centro de atención telefónica y de seguridad. Invita al delegado del Issste a una cana al aire este viernes en la antigua tienda en Cuernavaca. Ya hay cana al aire, el día cuatro viene un grupo que se llama Los Caminantes, es un grupo y que hoy les evocan recuerdos muy importantes, sobre todo a una parte importante de nuestra derechohabiencia que son los jubilados, pero que finalmente muchos jóvenes también van, disfrutan, bailan, no tiene ningún costo el evento, cinco y media de la tarde en la tienda del Issste el primer viernes de cada mes. Están invitados. Gracias, eso es todo en nombre de Andrés Lagunas y el mío propio. Hasta pronto. Punto por punto.